Es filanzay Es filanzay Pero fueron incisiones Una salvo muchas horas Es mi boom Bueno, si tienes que hacer todo el día, ¿iga que va a romper toda el día? Y va a romper todo el día ¡Ah, ya sé! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viene humilde, es colectivo, papá. Bueno, esta noche vamos a estar explotando Worker 15i. Los chicos estuvieron en la organización, estuvieron vendiendo las entradas, estuvieron preparando todo para este show. La verdad que muy agradecida por la oportunidad, y sobre todo muy agradecida a los invitantes, así que pronto, ojalá que puedan estar por la vecina, así que este mini video vamos a estar subiendo así, vamos a estar recorriendo un poquito. Después vamos a estar mostrando también el hotel en donde nos estamos quedando, el Hotel Circus y ahí en Montevideo. Y también vamos a estar mostrando partes del show para que puedan ver. Así es, estamos ahí. Mira como hace frío uruguayo. Vamos a tirar un pintaje ahí de KS. Esto empieza, el juego tengo en la mesa, tengo mis piezas, muevo las piezas con delicadeza, eso verdad, verdad, me lleva a la imaginación, me lleva al más allá, me lleva como volar en un avión. Tengo la destreza, la calidad y también el nivel. Así me tranco, no me importa, me la banco porque siempre voy al cien. Cien pies no tengo, si no tengo cien de nivel. Cien pies empiezo, en estos procesos tengo eso. Ahí va. Ahí. Es un puruguayo. A la capela. A la capela. Dale loco. Está dormido. Yo, también yo tengo que lo pensaron. Algo cortito, algo cortito. Algo cortito lo hago acá porque me lo pide el camino. Es así, en la rima el MS no es el asesino, no. Arriba de poti, tirando el freestyle con DKS, que un rato también la tiró acá, pero la diva. Ella tiene que representarse la que vino a tirar a la tarifa hoy acá, en Uruguay. Así que dale, vos también te la vas a tener que tirar. Si no el MS sabe que en este rato te vas a bailar. Bueno gente, cortamos y seguimos en el show. Ya sí. Hola, a ver. Muy bien, gracias. Se la daban de Juan Chico, ocultando el delito. Todos estos chicos, quedaban bien tontitos. Qué triste que suerte. Y me cruzó. Ese es otro video para Teg Urbano. Estamos en un par de horas. O sea que este cante en vivo, la impanible, la genial. Ahí está el gobierno de la casa. ¿Ahí está? ¡Raco! ¡Raco! Saludos para Teg Urbano. La radio de Argentina. Estas son las noches de Q-Cop de Uruguay. Quedó como... ¿Dónde estoy? Vos sos acá de... Sí, yo soy de Uruguay. De un primer Kiki. Ah, dueño de barco. ¿Se hunde de barco no? No, no, no. Hay que aguantar. ¿Y cómo es la noche de Uruguay? No, no, no. Esta es la noche de Uruguay. Esta es la noche de Uruguay. Sí, esta es la noche de Uruguay. ¿Qué tal? La noche que no sale de ningún lado. No, no, no. Es tipo... Más reservada. Más tipo un caos. La idea tipo... Que tenga el lugar para estar tranquilo acá. Bailar a jugar. Y para... Esta es la idea más o menos esta. Más... Mantener... Estas cosas. Tipo... Que venga gente a tocar. Que ya se ir agrandando. Y tener otro escenario. Ya, en los grifes un nuevo nuevo. Así que... Sí, de acuerdo. Te vamos metiendo. Vamos, antes de ir para Maricleta. Vamos, mínimo para acá. Así que... ¿Estás bien? Sí. A tomar alcohol. Y escuchar buena música. Ja, ja. Ja, ja. Acá el empecil del... El de la barra. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Y vos, vos que sos el Pato Vika. Llego del Pato Vika hoy. Ja, ja, ja. Ahí está el Pato Vika. Ja, ja, ja. 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 Esto es para el TV Urbano, versión Uruguay. No olvidé de formar unas partes porque estamos re contraseados, estamos emocionados de estar acá. Hace frío, estoy con todas las mochilas porque ya nos sacaron del hotel. Nos han echado. Pero buena atención, buena atención. Sí, la verdad que sí. Nada, estoy medio desorientado. Porque yo vine a sacar mi foto nomás. Bueno, para mostrarle un poquito a la gente, esto es parte importante, sí, de lo que es el centro de Montevideo, Uruguay. Así que estamos acá, sacando unos par de fotos antes de irnos. La verdad que fue muy corto nuestro pedido en Uruguay, pero la verdad que bastante gratificante. Y hemos conocido grandes personas, así que eso es lo que rescatamos de este mini, ¿se puede decir mini viaje? Sí, un viaje fugaz. Bueno, ahora van a presenciar cuando me he suicido. Ah, no, mentira. Ah, todavía. Se comparte el tema más. Y nada, muy bien la ciudad de Uruguay, muy tranquila. La pasamos bien anoche, a pesar de todo. Mucha gente buena. Así que estoy feliz. Ya desayunamos en el mat. Esa tostadista está riquísima. ¿Tostados? Dormimos como pichón anoche. Y yo dije, bueno, me pongo a despertar a las 9. La verdad que es toda una travesía tomarse colectivos acá. Y ir, no sé, hasta las piedras que son como una hora, ¿no? 45 minutos. No sé, porque ya me dormí en el viaje. Siempre dormí. Estamos fatigados. Así que cortamos y ahora volvemos con otro video.